La reactivación económica de Colombia comienza a ser un hecho constatable. Las oportunidades que presenta para la inversión española fue uno de los temas tratados en el encuentro que la Fundación Consejo organizó con el ministro de Trabajo colombiano, Ángel Custodio Cabrera, durante su visita oficial a España. También se abordaron los retos del país iberoamericano en materia laboral y el compromiso de las compañías españolas con Colombia. El ministro del Trabajo colombiano quiso destacar el papel fundamental que la Fundación Consejo juega en la profundización de las relaciones bilaterales y el diálogo fluido que permite entre sus principales interlocutores.